No tenemos conocimiento de cómo se encuentra el servicio en relación a este ataque que se registra en horas de la mañana de este día. Tendremos una actualización para conocer si la ruta continúa normal o si efectivamente hubo alguna paralización del servicio. Vamos a conectarnos con Mabel Saucedo, a uno de nuestros equipos móviles. Mabel se encuentra justamente allí, en el lugar donde ocurrió el ataque más temprano. Ya vemos las imágenes que nos están llegando desde nuestras unidades. Adelante, Mabel, te escuchamos. Andri y Alejandra, muy buenas noches, amigos de TN Todo Noticias. Y efectivamente, pues nosotros nos hemos movilizado a la 15 calle entre 4ta y 5ta avenida, lugar en donde le han dado muerte en horas de la mañana al piloto de bus Mario Soto. Él fue acribillado en este lugar cuando conducía el bus de ruta 70, esta que cubre hacia la colonia La Florida, también colonia primero de julio. Y ante ello, pues nosotros nos hemos movilizado para observar que efectivamente a esta hora de la tarde noche hay servicio por parte de estos buses. Según nos han indicado, algunos vecinos han sido, han disminuido el servicio durante el día. Sin embargo, sí hay, pero son más escasas que lo usual. Ante ello, pues hasta el momento no se ha indicado si habrá algún tipo de paro en relación al servicio colectivo que ofrece esta ruta 70, tomando en cuenta la situación que se da esta mañana en donde le dan muerte al piloto de bus de más de 50 años de edad. En este caso, pues se ha indicado por parte de la Policía Nacional Civil que el hecho ocurre por temas de extorsión. Y ante ello, pues es una situación en la que se ven involucrados todos los buses de esta ruta, ruta 70, pero a pesar de ello continúan trabajando a esta hora de la noche. Sin embargo, estaremos pendientes para llevarles esta información si el día de mañana tendrá algún tipo de paralización este servicio o bien continuará de esta forma, aunque hoy sí hubo servicio, pero disminuyó a diferencia de cómo se mantiene generalmente, tomando en cuenta este ataque armado que se suscitó acá precisamente en la 15 calle, entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 1 Capitalina. Con imágenes de Cristian García, nosotros retornamos con ustedes al estudio de TN Todo Noticias. Mabel, ya nos has dicho que el servicio está irregular, que hay pocas unidades. La pregunta es, en esa parada donde tú estás, ¿hay gente esperando bus y esta gente está en grandes cantidades o es una tarde normal como cualquier otra en este sector de la Cuarta Avenida? Bueno, acá vamos a solicitarle en relación a ello el enfoque de Cristian hacia las personas que van transitando por este sector. Podríamos llamarle una cantidad normal de personas que transitan por este sector, tomando en cuenta que acá no solamente se parquean los buses de la ruta 70, sino también de la ruta 10, por ejemplo, ruta 11, que van hacia Misco. Ellos son los que están acá, pero no se ve algún tipo de aglomeración de personas, sino que es una situación bastante, pues llamémosle normal, tomando en cuenta también la hora, ya la hora pico de cierta forma va pasando. Y ante ello, pues las personas sí se dirigen en búsqueda de estos buses, que los llevan precisamente hasta la zona 19 y también parte del municipio de Misco. Ustedes pueden observar entonces, ahí es donde continúa el servicio colectivo, prestando este servicio, pero de manera un tanto usual. Nosotros el tiempo que llevamos acá, hemos podido observar que al menos unos tres buses con este, únicamente que tiene moñas negras, tomando en cuenta la situación que pasó hoy, se han estacionado y continúan brindando el servicio a las personas, a los vecinos de la colonia La Florida, también de la colonia Primero de Julio, y pues todo el trayecto que ellos realizan también por la avenida Bolívar, Andri. Gracias, Maybel, por la información que nos has dado a conocer, estaremos haciendo contacto contigo más adelante.